Las tradiciones alegran el alma de nuestra gente. Hoy y siempre seguiremos con este fervor vigente. Sistema Fede Crédito presenta La Fiesta de Mi Pueblo. Es, es, es la fiesta de mi pueblo. Toda mi gente está llena de felicidad. Ciudad Dolores es un municipio que se encuentra a 120 kilómetros de San Salvador y pertenece al departamento de Cabañas. Dolores se divide en un casco urbano, el cual se constituye por dos barrios, el Calvario y San Antonio, y tres colonias, el Carmen, 15 de Septiembre y Puebla Nueva. Ciudad Dolores, que también es conocida como La Puebla, celebra sus fiestas patronales a finales de marzo, en honor a la Virgen de Dolores. La Fiesta de Mi Puebla Mira que morena, Juan, esa que va pa' la fiesta. Mira que morena, Juan, esa que va pa' la fiesta. Fíjate cómo caminan, qué cosa más linda. Fíjate cómo se mueve, castiga a los hombres. Familia, muchísimas gracias por estar con la vitrina, el artista del Salvador, picante, sabroso. Y Caja de Crédito de Ciudad Barrio se hace presente en Ciudad Dolores. Ya que tenemos aquí a Noé Enrique Sorto, ¿nos puede hablar un poco de los servicios que tiene Caja de Crédito de Ciudad Barrio? Ah, muy bien. En primer lugar, pues, como Caja de Crédito de Ciudad Barrio, tenemos todos los servicios financieros, hablando de créditos para consumo, para vivienda, para empresa. Y también tenemos lo que son nuestros servicios, los corresponsales, no bancarios, de lo que actualmente estamos celebrando en este momento y dándole cobertura a lo que es, a ello, para darle mayor publicidad. ¿Cuántas agencias tiene Caja de Crédito de Ciudad Barrio? Actualmente contamos con dos, Ciudad Barrio, la principal, la casa matriz, Agencia San Luis de la Reina, y contamos con los que son ocho corresponsales en diferentes municipios de, hablando acá en Cabañas, pues, Ciudad Dolores, tenemos en Carolina, en la zona norte de San Miguel, como también tenemos en Ciudad del Triunfo, San Antonio del Mosco, San Isidro, entre otras que tenemos. Pueden venir a pagar los que son sus colectores, recibos de agua, teléfono, también pagos de cuotas de crédito y de tarjetas de crédito, como también hacer sus depósitos y retiros de tarjetas de crédito. Se les hace una invitación para que vengan a disfrutar de las bellas, tradicionales, fiestas patronales de Ciudad Dolores. Que vengan a disfrutar las fiestas patronales de acá, porque son muy bonitas. Que vengan de todas partes, que vengan allá de Tokio a disfrutar las fiestas. Ahora nos encontramos con Daisy Oliva, que es la encargada de Agroferretería, La Cabaña, para que nos dé, digamos, antes que todo, el saludo para toda la gente que dé picante y sabroso. Mucho gusto de estar acá compartiendo con ustedes y aquí diciéndoles que estamos para servirles, ¿verdad? En el pedepunto vecino de Ciudad Dolores. Contamos con todos los servicios, pagos de recibos, de agua, de luz, retiro de sus cuentas de ahorro, depósitos. También les tenemos lo que son pagos de préstamos, pagos de tarjetas de crédito. Será un gusto atenderles. Acérquense y con gusto les atenderemos. Para la gente que viene de otros lados, así como de San Ildifonso, de San Vicente, ¿cómo puede ser para que llegue exactamente a la dirección acá? Estamos ubicados en Barrio San Antonio, calle principal, Ciudad Dolores, Cabañas. Ok, excelente. ¿Y cómo se siente para estas fiestas que están ya iniciando? Pues estamos emocionados. Igualmente, invitándolos a todas las personas que nos ven a que se acerquen acá al pueblo, a Ciudad Dolores, mejor conocido como La Puebla, a celebrar las fiestas patronales que dan inicio del 17 al 23 de este mes. Será un gusto esperarlos. Visítenos. La Puebla Sistema Fede Crédito presentó La Fiesta de Mi Pueblo La Fiesta de Mi Pueblo